Y ocasionarle bastantes problemas a mis familiares. Nuestra vida gira en torno a nuestra salud, nuestra salud gira en torno a lo que tú comes, en lo que tú te alimentas día a día. Hoy que hice mi cambio, mi estilo de vida a través de lo que como, de mi alimentación, me estoy dando cuenta que estoy rejuveneciendo poco a poco. Eso más me motiva. Hay bastantes beneficios cuando uno es una persona cruda o vegana. Tengo mayor enfoque mental, mayor claridad mental, y por lo mismo puedo tener mejores resultados en mi trabajo mental, en mi trabajo interior, en mi desarrollo espiritual. La pregunta que es ser crudo o raw es el no comer ningún alimento que esté pasado de más de 118 grados Fahrenheit, que vienen 140, 41 Celsius. Eso es ser raw. Eso es el ser crudo. Que no haya cocción. Porque lo que pasa a más de 118 grados Fahrenheit o 41, 40 Celsius, ya estás tú cocinando tu comida, ya hubo un fuego directo a más de esa temperatura, y por lo tanto vas a estar perdiendo gran parte de tus enzimas digestivas, aparte de bastante nutrición. Hay bastantes beneficios en el ser crudo o vegano, bastantes, bastantes. Pero lo que me llevó a mí fue probando, probando por 32 días los jugos. Y hasta hoy en día no se me ha dificultado. Hay que dedicarle nada más un poco de tiempo a tu cuerpo y es fácil. Hay que orientarse, hay que prepararse mentalmente también. Y hay que olvidarse de lo que dice la gente, porque si no la gente te va a complicar la vida. Eso sí, que sí, hay que prepararse mentalmente, porque si estamos acostumbrados toda la vida a comer ciertas cositas, pues de repente cambiarle así de golpe, es como que cuesta su trabajito. Pero vamos a platicar de este tema con Francisco Javier Rivera. Francisco, gracias por estar conmigo.